Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que estamos con una muy buena noticia para el deporte, con la confirmación de la participación de Río Negro en la final de los Juegos. Creo que es una noticia muy importante. Estuvimos dialogando mucho con Nación con respecto a cuestiones económicas. Ha podido llegar a un acuerdo, por lo cual en noviembre vamos a tener a toda la delegación de Río Negro participando en estos Juegos que son tan históricos y tan importantes para todo el país. Quiero agradecer al Gobernador Alberto Gretigné, que ha tomado la decisión política de estar, de acompañar. Realmente creo que es sumamente importante y ojalá los chicos lo puedan disfrutar, que es realmente lo importante. Ahora las expectativas son el armado de los equipos, que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, siempre remarco lo mismo. La dirigencia deportiva de Río Negro es muy buena. Ya hemos estado en contacto permanente y eso hace que nos facilite las cuestiones de armados de equipos, de armados de chicos que nos van a representar, por lo cual estamos en ese proceso para tratar de representar a Río Negro de la mejor manera, no solo de lo deportivo, sino de los valores que siempre transmitimos desde la Secretaría de Deportes. Realmente agradecer nuevamente a la dirigencia, que todo deportiva, que se ha puesto con muchísima predisposición y que realmente va a armar los equipos de muy buena manera, que es lo que nos interesa.